Hola y bienvenido a un nuevo video. Hoy os voy a enseñar un truco genial que lo vais a flipar. Seguro que muchos tenéis cursos comprados de Udemy, o os gusta seguir los cursos de Unity, pero está prácticamente todo en inglés. Entonces, sobre todo, esto es más bueno por medio, se puede entender, pero lo que es el video no se entera uno de nada. Y aquí viene la solución. Como veis, está todo traducido al español. Pero es que Udemy también funciona con este pequeño, no es un truco. Digamos que es un descubrimiento. Es el siguiente. Ahora, por ejemplo, vamos a poner Udemy. Vale. Y este curso, por ejemplo. Como veis, ya me sale traducido. Y aquí no. Pero, ¿qué pasará cuando la demos a Play? Por ejemplo, vemos un key, así que requiere la red key, así que tengo que buscarlo. Y está todo el camino ahí. Y, sí, este está empezando a seguirme. Y, sí, bien. Vamos a descargar. A ver qué pasa. A ver. No. En Udemy, lo que había que hacer ahora era traducir al español. Así que ya tenemos todo, 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 todo traducido. O sea, todo el texto traducido, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que el video... Welcome to this complete Unity visual scripting course. I'm your Codemonkey, and in this course you're going to learn how to use visual scripting in Unity in order to build anything you can dream of. You're going to learn and build not one, but three complete games, a platformer, a top-down action RPG, and a first-person shooter. Hasta ahí, creo que todo bien, ¿no? Vale. Bueno, vamos, ¿no? Por ejemplo... No sé, vamos a buscar Google... Este mismo. A ver si tiene video. A ver si tiene video... Eh... A ver si tiene video... No. Bueno, vamos para atrás. Y, bueno, Unity, la página, desde... Es que no me ha funcionado a la primera. He tenido que abrir Google... Y desde Google... Buscar Unity Leal... Y, entonces, si he podido... Que no sé por qué me voy a poner aquí pinchadito, pero será por la traducción. Algo raro pasa aquí. Bueno... O será la traducción de mini o algo. Vamos a ver. Claro, ya se ve que es por el pinchadito. Es por la abreviatura del... Del nombre y el apellido. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ir a mi aprendizaje mismo. Y vamos a ver, por ejemplo, crear con VR. Y aquí ya tenemos el primer video. Y ahora ponemos subtítulos en inglés. Welcome to Create with VR. A course where you will learn to design and develop your own applications for virtual reality. Or VR for short. My name's Carl. I work at Unity to teach creators all around the world and I'll be one of your instructors. I'll help you build your own interactive VR room while teaching you... Así que, este truco está brutal. Ya sabéis que funciona con Udemy y con los cursos de Unity. Espero que os sirvan y le saquéis provecho. Like si te ha gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Ay, qué fácil! ¡No! ¿Por qué me parece más difícil? ¡No! ¡Fifí! ¡Gracias!